Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una partida aquí en Campo Dunkerque, un campo bastante grande, muy divertido, hemos ido con un equipo casi completo. Espero que os guste la partida, si es así ya sabéis, dejármelo saber en los comentarios, dejar vuestro like, suscribiros al canal que es gratis, que dentro de muy poquito haremos un sorteo muy grande y si no estáis suscritos al canal de YouTube, Instagram y a la cuenta de MLQ Tactics, que es mi tienda de confianza, no podréis participar. Ahora sí, de dentro vídeo. ¿Está limpio? Pero Stitch, Stitch, Stitch. Mantenemos la posición, vamos a limpiar abajo. Vamos a limpiar abajo, mantener la posición para que no entre enero, ellos tienen un túnel muy largo y no pelea hasta aquí. Vale, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea ahora? ¿De la bomba? No, soy yo, Andy, este médico. Vale. Ah, por aquí no he venido nunca yo. Este campo es tan grande que cada día descubres algo, tío. Yo voy detrás de un tío fuerte que me suba. Bránchate, bránchate si quieres. Si me caigo, nos caemos los dos. Oh, tía, oh, cuidado. Esto es por hablar, eh. La palabra caer y nos hace caer, coño. Joder, chaval. Joder, yo ya no tengo idea para esto, eh. Mike, para. Sanitario, ¿necesitáis? Sube, sube, sube. Sanitario. Sí, yo. ¿Cómo están? Están ahí en las casas, dentro de las casas del parque. Ahí está ahí en las casas. Seguir, seguir, seguir. Seguir, seguir. Vaya, Mike. Vaya, vaya rapid. Ojo, ojo, si cae. Sanitario está mordido, eh. ¿Tienes contacto, Mike? Taca derecha, taca derecha. Necesitamos sanitario. ¿Dónde? Aquí, baja, rápido. ¿Alguien lo ves, ahí tío? Sanitario, espera, que acerturemos. Necesitamos sanitario. ¿Dónde? Lo necesitamos aquí delante, pero damos tiempo a secolar, que no sabemos dónde nos vamos. ¿Dónde está? ¿Alguien? ¿Has visto? Dejad la réplica, ve si hay réplica. El muestro es esa, la chica que está aquí. ¿Me da, Pau? Voy yo y pongo tu miniquete. Voy yo, no voy. Sí, sí, el turno va para abajo. Cubrelo allí, eh. Cubrelo allí. Sí, sí. Aquí tenemos gente. Te voy a poner tu miniquete. Aquí tenemos gente. Cubrele, cubrele, Mike. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uno conmigo! ¡Uno conmigo, uno conmigo! El de dentro le ha tumbado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que disparar a todos, eh. Dentro de la casa. Hay que intentar entrar ahí, como sea. Ahí fuera, eh. Ahí fuera también, ¿no? Uno que estaba afuera y tirado. Está bajando por el camino. ¿Podrías avanzar por derecha? Hay que avanzar por derecha, así o así. Chicos, avanzar. Andy, quiero poner la grama de aquí. Dime. El cantecún que hay un equipo. Voy a hacer detrás. Vale. ¿Cuál es la tumba? La de CO2. La, la... Alguien. La granada de CO2 se puede tirar, ¿no? CO2, sí. ¿Fogueo o no, eh? ¿La tiramos o no? Claro. Vale, venga. Pero asegúrate que va dentro. Escúchame, ponte de acá. Y yo salgo. Vale, cubre los dos, ¿eh? Sí. Espera, espera. Estamos... ¡Eh! ¡Ok, buena, buena! ¡Proque! Sanitario, sanitario. 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 Tengo torniquete. ¿Cómo se hace el torniquete? ¿Se me encuentras? Algo está por ahí. ¿Dolante, dolante, dolante? ¿Cómo se hace? Solo abre un poquito y mete la mano. No, no, abre un poquito. A ver la parte verde. No, no, ya está. ¿Así? Ah. ¿Así? Sigo. Mira. Vale, gas. Mira. Tengo, tengo. Estoy. Estoy con el torniquete. Mete granada, dale. Te dio, te dio, te dio. Sí, te dio una marcha. Cuéreme, hermano. Cuéreme, hermano. Rápido, sanitario. ¿Dónde? Aquí. Sanitario, aquí. ¡Pero, amigo! Cógele la granada. ¡Sanitario! Fabric, cógele la granada. ¡Avanza, avanza, Robert! ¿Por dónde? ¡Por tu izquierda! Tenemos rojo delante. Espera, espera, espera. Rojo, rojo delante, rojo delante. Dale, voy. ¿Dónde? Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, señores, vamos adentro. Eso está seco. No suena. ¡Allá abajo! ¡Allá abajo! ¡Allá ahí! Blanco, derecho. ¿Derecha, abajo, Andy? Copiado. ¿Derecha, abajo? Copiado. Allá abajo, hay uno. Cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡El casco derecho! ¡Hay un pila ahí! ¡Cuidado, flojo derecho! ¡Cuidado, flojo derecho! Si hay alguien dentro estáis muertos, o sea, encender, tirar y para afuera. Pero aquí, ojo con el fuego. ¿Sabéis quién ha movido la mesa? No. ¿Quién ha movido? La mesa, no lo sé. Sí, 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 ya puedes. Tú también, tú también, porque si no estás muerto. Todos fuera, todos fuera. Fuera, fuera, fuera. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sale, sale, sale! ¡Sal, sal, sal, sal! Vale, bien. ¡Fuera, sal! ¡Fuera, sal! ¡Fuera, sal! ¡Fuera, sal! ¡Ese era uno pequeño! ¡No, más que muriéramos! ¿Qué calle? La calle principal. ¿Esta? Bajamos para abajo, bajamos para abajo y lo reventamos. Entramos por su respawn. Claro, entramos por ahí y lo reventamos. Vamos. No, no, que no eres un solitario. No, pero si es torniquete, se lo puedo poner. Ah, vale. Esta creía que era él. ¡Es ese! ¡Alí para otro lado! Si es torniquete, cualquiera se lo puede poner. ¡Vale, está bien! ¡Vale, está bien! ¡Vale, está bien! ¡Vale, está bien! ¡Tenemos que intentar entrar a saco, tío! Están ahí, entre la torre y el camino. Porque no acaban de agarrar las gafas. Más de que tú abajo. ¿Tenemos que la de abajo? ¿Aquí abajo lo vimos? ¿Aquí abajo lo vimos? ¿Aquí abajo lo vimos? ¿Aquí abajo lo vimos? Pues abajo del árbitro. De donde está el árbitro, abajo. ¿Tenemos que intentar movernos? Sí, pero es que si no... Bueno, si nos abrimos para allá, sí. ¿Tú eres de por allí? Creo que aquí está uno, eh. Al lado del árbitro había uno. Adelante, Eddy. Gana posición. ¿De dónde se les le está leído? ¡Vamos!